Ejepa Mira, esta cumbia si la gozo Oye, este ritmo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor El baile del bimben Tomixiao S.M.B.U. 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 Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Dressy Drake Mira lo que esa vecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna, las pupilas y su traja Agua marina van de donde contrabando Los demás no cabran arma y se mete Desde caña poseído por el ritmo La catanga Que el DJ que lo conoce toca el himno De las doce para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta S.M.B.U. ¡Suscríbete al canal! ¡Tenés malos! ¡Tenés malos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!